Música Ah, siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me aclava, que detesto este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor No me queda más de un orgullo que la fantasía No me queda más que hacer, que hacerte un acto así Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y afirmé mi corazón para que te casas Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedas Te acaricié y afirmé mi corazón para que te quedas